¡Gano el castre! ¡A la liga de ACB! ¡Hey! ¿Sabías que la H suena? ¡Dos mil! Muy buenos días a todos. Bueno, la semana ha sido una semana cortita, con el viaje del martes de vuelta del Hugo, llegamos muy tarde y el miércoles día descanso para los jugadores. Ya hemos hecho dos sesiones, jueves y viernes, y a expensa de ver lo que pasa mañana, en principio estaremos todos preparados para esa batalla del domingo, como un colófona de una semana de tres partidos en ocho días. En líneas generales, en este tipo de semanas, ya lo dije la semana pasada, la previa antes de ir al Hugo, es una semana un poco atípica, un poquito más de detalles en cuanto a conceptos de juegos del rival, el tema de vídeo, el scouting, se acentúa mucho más el trabajo de cara a darle una información a los jugadores para que el domingo estén lo más preparados posible. Entonces, eso es lo que hemos estado trabajando estos dos días, un poquito más de reajustar pequeños detalles que no salieron bien el martes en Lugo, ya avanzar con detalles de Orense, y tener la gente que viene un poquito tocada de dos partidos, manejar un poquito los tiempos de trabajo con ellos y pensar en llegar al domingo en las mejores condiciones, tanto táctica como físicamente. Orense es un equipo que en los últimos años se nos está dando especialmente mal, nos está gustando mucho, un entrenador que conoce muy muy bien la categoría, que prepara muy bien los partidos, y bueno, esperemos que el domingo, esa buena sensación y ese buen feeling que vamos teniendo en el día a día, en los partidos, en el entrenamiento, ya se notó en la semana de Mallorca, pues podamos seguir refrendándolo en casa entre nuestra afición. Está claro que no será un partido sencillo, ni mucho menos a pesar de las tres derrotas de Orense, teniendo jugadores como Alvarado o Balaban, o sea, es un equipo que tiene muy claro a lo que quiere jugar, tiene buenos tiradores como Conor y Edu Martínez, entonces es un equipo que tiene posiciones muy específicas con un juego muy determinado, y que trabaja muy bien para sacar esa productividad que hicieron en los tres primeros partidos. Entonces necesitamos estar muy concentrados, muy metidos desde el minuto uno, y como bien digo, refrendar ese buen momento, ese buen momento también de feeling entre los jugadores que tenemos ahora. Sí, es curioso porque a lo mejor hace algún tiempo si me preguntas esto digo, no, no, que vengan habiendo ganado de muchos, para que estén con cierta confianza. Relax, relax yo creo que no existe, pero cierta confianza sí, pero es que al final ahora te encuentras con Valladolid, que lo dije el otro día, nos deja los equipos en una situación en la cual ellos están jugando muy, muy bien, y la sensación es que el rival puede estar en un muy mal momento, cuando es que lo que está pasando es que Valladolid está a un nivel increíble, entonces a los equipos les está costando mucho competir contra ellos. ¿Cuál es lo mejor? Lo mejor es venir a una dinámica positiva como venimos nosotros, en la nuestra, estar en el entrenamiento y que veas esas confidencialidades entre los jugadores, que veas ese buen ambiente, y que veas que la gente sigue peleando, luchando, trabajando para ganar en casa, porque al final hemos ganado dos fueras y uno en casa, esto nos lo dicen en los últimos años y diríamos, bueno aquí hay algo que no está bien, pero prefiero la dinámica positiva nuestra y que la del rival, como les he comentado a los jugadores y les hemos comentado, las rachas se rompen, llevan tres partidos perdidos, nadie piense que no va a ganar, todo el mundo va a ganar partidos en la liga, ya ganó Canoe, ya ganó Almanza en Oviedo, que nadie lo pensaba, bueno, para mucha gente la sorpresa de que ganásemos en Lugo. Al final todas las rachas se rompen y esperemos que esta de Orense se rompa, pero la semana que viene, no esta. Bueno, yo creo que al final los equipos Gonzalo acaban jugando muy bien y acaban en situación de jugar Play 2 con unas dinámicas muy positivas, con un conocimiento del juego colectivo muy grande y ahora estamos en la sexta jornada, yo creo que con 28 por delante a mí me parece que Orense es un equipo candidato a jugar esos Play 2, es el equipo que a jugar esos Play 2, y luego en Play 2, como bien digo, Gonzalo es un buen entrenador, que planifica muy bien, que prepara muy bien los partidos, que hace un plan de partidos muy exhaustivo y buscando siempre debilidades en el rival y yo creo que al final será un equipo que juegue bien y que en Play 2 puede ser un equipo muy complicado de jugar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!